Vamos, campaña Una nueva partida Una nueva New party Una nueva partida Si, porque no Sobre escribimos profesional Si, porque no, profesional, curtido veterano Vamos a darle profesional, solamente quiero pasar el juego Tranquilo Se trataba de otros tiempos Hola, churrus, ¿cómo estás? Bienvenidos a Robaquio Churrus Bienvenidos a Robaquio Churrus Bienvenidos, crack, ¿cómo estás? Su objetivo, obligar al enemigo A retirarse de un hospital civil Y mantener con vida a sus ocupantes Estamos de calo Así que espero que disfrutes, crack Defendieron su posición durante tres días El enemigo era demasiado enverso Los 60 quedaron reducidos a 15 No sobrevivirían otra noche Y el enemigo lo sabía ¿Cómo te batió, churrus? Al abrigo de la oscuridad Evacuaron el hospital Y enviaron a uno de ellos Para que fuera a la cabeza Los demás regresaron a las líneas Y ocuparon posiciones bajo los cuerpos De sus hermanos caídos Mientras esperaban La sangre de los muertos Se vertía sobre ellos La sangre se les pegó Al abierto La gráfica, ¿sabes? Me encanta Pues aquí empezando con un nuevo game Gracias por el polo Arroba de Churrus Muchas gracias, crack Muchas gracias, tío Churrus Por el modo de la verdad Bienvenido a la familia Así que espero que disfrutes de este gameplay De Churrus O tío, te voy a decir Tío o de Churrus ¿Y eso sucedió de verdad? Eso dice la leyenda Vamos, papá ¿No creerás que esas historias son ciertas? Sí, lo creo Vamos Volvamos a la casa Venga, venga, crack Vamos, dense prisa ¡Dense prisa! Está bonito, ¿sabes? La gráfica me encanta de este juego, ¿sabes? Elías Vaya Está temblando, está temblando Esas cosas solían poner los pelos de punta a su madre Así que ponte cómodo, Churrus, o tío El tío lo voy a decir El tío te voy a decir Así que disfruta del gameplay Venga Hostia Ya, algo explotó allá, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué onda? Saltamos Perfecto Como el gameplay va empezando Es... Es genial como empieza este juego, ¿sabes? El mundo de historia Odín Es Odín Odín ¿El dios Odín o qué? Entiendo No De la del otro lado Me he quedado atrás Me he quedado atrás Me he quedado atrás Me he quedado atrás Me he quedado hacia arriba Me he quedado atrás Lo siento Perfecto Vamos, vamos Estaba siguiendo al otro vato, ¿sabes? ¡Uh! ¡Cuidado! Bienvenido Bienvenido Aroba En el gateramila ¡Venga! Bienvenido Aroba En el gateramila Volvan a la casa Y quédense allí Voy por la camioneta ¡Pero tú hazlo, hijo! Vamos, Logan Ahorita, ahorita Ahorita vuelvo 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 Dale, dale, tío No te preocupes Dale, dale, tío Rey, nena, reinter Rey, nena, reinter Está bien, está bien, tío No te preocupes, ¿sí? ¡Coremos peligro! ¡Hostia! ¡Venga, venga, venga! ¿De qué demonios está hablando, papá? ¿Qué es Odín? Ni yo sé que Odín Pero bueno ¡Hostia! Este lugar no va a ganar mucho más así Te mande algunos mods de FNF Para que si quieres lo puedes jugar ¡Ayúdame! ¡Órale! Te mande algunos mods de FNF Para que si quieres lo puedes jugar No, que si lo voy a jugar Lo voy a jugar, ¿sabes? Eso sí Eso Ni lo dudes, crack Control El arma orbital ha realizado un pin con éxito Recibido Siguiendo la señal de disparo en vacío del arma Hey, Baker Ha llegado el transporte Subamos Ok, estamos Estamos en el espacio ahorita, ¿sabes? Control de Odín Volvemos para informar al personal nuevo Ja, ja, ja Y ese beat de Boyfriend XD Ja, ja, ja Y ese beat de Boyfriend XD Fíjate que no sé por qué se escucha doble, ¿sabes? Honestamente no entiendo por qué se escucha doble 5 metros Quiero ver 2 metros Reduzca su rotación a 0 Por aquí Vale, vale Vaya Mándame un mensaje Mándame un mensaje, porfa Quiero ver si se escucha doble, ¿no? Ahorita voy mega Bueno Estamos en el espacio Se mira bonito, ¿sabes? O sea, todo está Está guapo Especialista Mosley La esclusa C está preparada Tomando Estamos dispuestos Orale Acabamos de entrar Recibido Payload Presurizada la esclusa Estoy deseando volver a casa ¿Qué han sido? ¿Tres meses? Payload estamos acoplados Y se estacionó Buen piloto Bueno, entramos Ok Perfecto Todo está bien, ¿sabes? Acaban de entrar ¿A qué juego? ¿Por qué se escucha doble? No entiendo Espérate, no voy a arreglar Ok Creo que con esto Ya lo he arreglado, ¿sabes? Se parece un poco A otro tipo de juego, ¿sabes? No, lo vamos a matar Bueno, lo acabo de matar Hostia Control de Odin Odin entra en modo de disparo No es un simulacro No podemos permitir que controle Ah, Odin se llama la nave Fuerza de la Federación En el módulo de la tripulación de Popa ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¡Veje cuidado! ¡Aún quedan más! ¿Muerto? Todo un crack el Maube ¿Muerto? Me va a matar Me mató Me mató, me mató Lo siento Es que estaba arreglando Lo que era la configuración de audio Ey, a Hamelin No es un simulacro No podemos permitir que controle Odin Ey, gracias, gracias Mega Con el módulo de la tripulación de Popa Nos falta Hamelin aquí, ¿sabes? ¡Veje cuidado! ¡Aún quedan más! Subiendo carga 1 de Odin Chico Entonces tenemos muertos Ya puedes hablar por el grupo Te uniste Ah, va, va Sí me uní Pero solamente tenían administradores Así que Creo que por eso no pude No pude escribir hace poco, ¿sabes? ¡Órale! ¡Mira! Bueno Ok Cumplimos el objetivo Hostia No jaló el espacio Ok Literal Hostia ¡Oh! ¡Oh! ¿Nos reciben? Houston Aquí Mosley Baker y yo seguimos aquí Puta madre Recibido Se ha suspendido el apuntado De las cargas 3 y 4 de Odin Pero la carga 2 sigue en su secuencia ¿Muerto? ¡Lastos fijados! San Francisco Denver Kansas City Chicago Washington DC ¡Oh! 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 La démonos a Odin Y derribémoslo Ok Ni modo Creo que no volveremos a casa Baker Ni yo lo creo ¿Cuántos grados de su eje Hacen falta para desestabilizarlo? 23 grados Vabor o estribor El sistema a distancia No responde 23 grados Hundiremos esto en el mar Ey, se pone tenso esto ¿Sabes? Pobrecita la tipa Vamos a morir junto a la tipa ¿Sabes? No quisiera morir en el espacio Ya compartí en el disco Ey, muchas gracias Mega Te lo agradezco muchísimo Que lo compartieras el directo ¿Sabes? Quita la tapa, Houston Frenda fuego al combustible Te ha ochado, Baker ¡Fuego! Ok, vamos a... Ok Viene el WhatsApp en el grupo Ey, gracias, gracias Mega Murió 15 grados Murió la tipa 23 grados Ya está Eso basta Para que caiga en la atmósfera Especialista Mosley Mira Perdimos contacto Con la tripulación De control de Odín Repito Perdimos la señal de Odín Hostia Y me quemé Me quemé Me quemé banda Literal Pobrecita la tipa Que tenso Que tenso Sabes Muy tenso Te born Por favor Conexitt Que tenso Conexitt Y me quemé Te deer